Grupo Cero Televisión De nuevo en Poesía más Poesía Creo que hemos llegado al número 80 Sí, hemos llegado al número 80 De Poesía más Poesía Con nuestro poeta invitado Carlos Fernández Bienvenido a Carlos Felicidades por los 80 programas Por los 80 programas ¿Te das cuenta? Bueno, y Carlos hace la tercera vez que viene Es conocido Es un conocido Bueno, y antes de Carlos Vamos a presentar Vamos a hacer nuestra presentación Del poeta Stéphane Malarmé Stéphane Malarmé ¿En francés? Es francés Etienne Malarmé Conocido como Stéphane Malarmé Y no sé por qué se ha cambiado de nombre Pero se ha cambiado de nombre Nace en París El 18 de marzo de 1842 Y muere en Balbans El 9 de septiembre de 1898 Es decir, a la edad de 56 años Es un poeta francés Profesor de inglés Traductor y crítico de arte Figura entre los máximos representantes Del simbolismo Hijo de un registrador de la propiedad Pierde a su madre a la edad de 5 años Y es confiado a sus abuelos En 1852 Ingresa en un internado Y se revela como un alumno mediocre Y es expulsado 3 años después Ingresa en otro internado En Sons Y resulta muy impactado Por la muerte de su hermana En 1857 Compone sus primeros poemas de adolescentes Textos fuertemente inspirados por Víctor Hugo Teodor de Banville Y Teofil Gautier Descubre las flores del mal De Baudelaire en 1860 Que le influye en sus primeras obras Vamos a empezar con la lectura de Saludo Ok Y después vamos a leer La tumba de Baudelaire Saludo Nada Esta espuma Virgen verso Para no designar sino la proa Como a lo lejos Se hunde una manada De sirenas Tantas al revés Navegamos Oh mis diversos amigos Yo en la proa ya Vosotros La factuosa proa Navegamos Oh mis diversos amigos Yo en la popa ya Vosotros En la fastuosa proa Que corta el mar De rayos e inviernos Una hermosa ebriedad Me compromete Sin siquiera temer Su cabeceo A llevar en pie Este saludo Soledad Arrecife Estrella A cualquier cosa que valiese El blanco afán De nuestra tela Muy bien Y después entonces Porque él Escribió varios poemas De tumba Entonces está la tumba De Edgar Allan Poe Que también es uno Que Y está uno Que es tumba Y después está El brindis fúnebre A Teofil Gautier Es decir Que le gustaba ¿No? A los entierros Traer un poema Supongo que A otros también Entonces vamos a ir Viendo un poco En los cuatro Que he traído Cómo define A cada autor Desde el final De su vida La tumba De Charles Baudelaire El templo sepultado Divulga Por la boca Sepulcral De cloaca Babeando barro Y rubí Abominablemente Algún ídolo Anubis Con el hocico Quemado Como ladrido Salvaje Donde el gas Reciente Tuerce La mecha Turbia Que enjuaga Ya se sabe Los oprobios Sufridos Y alumbra Uranio Un inmortal Pubis Cuyo vuelo Según el reverbero Se alza Cual foliaje Seco En la ciudad De sin noche Botivo Podrá bendecir Como ella Volver a sentarse Contra el mármol Vanamente De Baudelaire El velo Que ciña Ausente Con temblores Esta su sombra Como un veneno Tutelar Siempre Respiraremos Aún Si nos hace Perecer Entra en la vida Laboral Lo nombra Como él Lo nombra Él mismo Como sus primeros pasos En el embrutecimiento En 1862 En 1862 Se publican Algunos de sus Poemas En diferentes Revistas Conoce A la joven Gobernanta Alemana María Y deja Su empleo Para instalarse En Londres Con ella Con la intención De mejorar Su inglés Se dice Que estudió Inglés Para poder leer A Edgar Alenpau Que luego Traduciría Eximido de realizar El servicio militar Se casa en Londres Con María Y consigue Un certificado De aptitud Para enseñar inglés Será el profesor De Henry Barbus Es nombrado Profesor En el liceo Imperial De Tourno En el sureste De Francia Casi siempre Estuvo viviendo Alrededor de París En París O alrededor Entonces dice Que ahí Se considera Como un exiliado Durante este tiempo No deja De componer Poemas Como Las Flores Angustia O Cansado De un Amargo Reposo Entonces podemos leer Angustia Y Cansado De un Amargo Reposo Angustia No vengo Esta noche A vencer Tu cuerpo Oh animal En quien van Los pecados De un pueblo Ni acabar En tu cabello Impuro Una triste Tempestad Bajo el tedio Incurable Que derrama Mi beso Pido a tu lecho El sueño Pesado Sin sueños Planeando Bajo las cortinas Ignotas Del remordimiento Y que puedes Probar Tras tus negras Mentiras Tú Que sobre la nada Sabes más Que los muertos Pues el vicio Roliendo Mi nativa Nobleza Me ha Como a ti Marcado Con su esterilidad Pero mientras Habita En tu seno De piedra Un corazón Que el diente Que ningún Crime Hiere Huyo Pálido Desecho Atormentado Por mi mortaja Con miedo De morir Cuando me acuesto Solo Hay que decir Que esas Hay unos cuantos Poemas Donde hay una Tilde Son poemas Que yo retoqué La traducción ¿No? Y hay otro Que no lo he hecho Sí, sí Vamos a con El cansado Cansado Del amargo Reposo Cansado Del amargo Reposo Donde Ofrende Mi pereza Una gloria Por la que Huía Antaño De la infancia Adorable De los Bosques De rosas Bajo El azul Natural Cansado Siete Veces Del pacto Duro De cavar Por velada Nueva fosa En el Lavariento Y frío Solar De mi Cerebro Sepulturero Despiadado Para la Esterilidad ¿Qué decirle A esta Aurora? Oh, sueño Visitado Por las Rosas Cuando miedo De sus Lluvias Rosas El vasto Cementerio Una Los hoyos Vacíos Quiero abandonar El arte Voraz De un País Cruel Y sonriente A los Viejos Reproches Que me Hacen Mis Amigos El Pasado El Genio Y mi Lámpara Que sin Embargo Conoce Mi Agonía Imitar Al Chino De Corazón Límpido Y Fino Cuyo Éxtasis Puro Es Pintar El Final Sobre Sus Tazas De Nieve A la Altura Robada De Una Extraña Flor Que Perfuma Su Vida Transparente La Flor Que Oliera Cuando Niño A la Azul Filigrana Del Alma Injertándose Y La Muerte Así Con El Suelo Sueño Del Sabio Sereno Elegiré Un Paisaje Joven Que Pintaré De Nuevo En Las Tazas Distraído Un Trazo Azul Fino Y Pálido Sería Un Lago Entre El Cielo Denuda Porcelana Un Claro Creciente Perdido En Una Nube Blanca Moja Su Cuerno Tranquilo En Las Heladas Aguas No Lejos De Tres Grandes Pestañas De Esmeralda Juntos Durante El Verano De 1864 Conoce A Los Poetas De Lengua Provenzal Del Sur De Francia Con Quien Mantendrá Correspondencia Nace Su Hija Genoveva Y Trabaja Como Profesor De Inglés En Varias Ciudades Encuentra Dificultades En Su Oficio De Profesor Los Alumnos Se Le Revelan En El Aula Lleva Una Vida Familiar Tranquila Puntuada Por Dificultades Financieras En 1865 Compone La Siesta De Un Faun Que Espera Ver Representado En El Teatro Francés Pero Lo Rechaza Se Une Al Círculo Literario Parisino De Le Com De Lille Y A José María De Heredia El Siguiente Año Marca Un Giro Para Malarmé Entra En Un Periodo De Duda Absoluta Que Dura Varios Años Empieza Una Correspondencia Con Paul Verlena Se Empezarán A Publicar Sus Poemas En Prosa Vamos A Leer Aparición No Sé Quién Tiene Aparición Aparición Normal Aparición La Luna Se Entrite Cía Serafines En Llanto Soñando El Arco En Los Dedos En La Calma De Las Flores Vaporosas Arrancaban De Violas Moribundas Blanco Solloso Deslizándose En El Azul De Las Corolas Era El Día Bendito De Tu Primer Beso Mi En Sueño Se Complace En Martirizarme Se Embriagaba Habilmente Del Perfume De Tristeza Que Incluso Sin Pena Y Sin Desgusto Deja La Recogida De Un Sueño Al Corazón Que Lo Ha Recogido Vagaba Pues Con la Mirada Fija En El Viejo Adoquín Cuando Consolen Los Cabellos En La Calle Y En La Tarde Riendo Ante Mía Apareciste Y Creí Ver Helado Del Sombrero De Claridad Que Otrora En Mis Bellos Sueños De Niño Consentido Pasaba Dejando Siempre De Sus Manos Mal Cerradas Nevar Blancos Ramilletes De Estrellas Perfumadas Si Aquí Hablan De Perdón Que Hablan De Diferentes Épocas De Su Escritura Y Nombran Y Dicen Hablan De Los Poemas Por Ejemplo Aparición Que Dentro De Los Primeros Poemas Después Está El Parnaso Satírico Donde Después Leeremos Una Negra Y Después Hablan Del Parnaso Contemporáneo Y Después Seguimos En 1869 Empieza La Escritura De Higitur Un Cuento Poético Y Filosófico Que Dejó Inacabado Y Que Marca El Fin De Su Periodo De Inactividad Poética En 1870 Se Da De Baja En La Enseñanza Pública Por Razones De Salud Y Se Alegra De La Instauración De La República En Septiembre Nace Nace Hijo Anatol Es Nombrado Profesor En París Y Se Instala Ahí En 1872 Conoce A Artur Rimbo Que Frecuenta Brevemente Después Comienza Una Relación Con El Pintor Edouard Manet Que Será Uno De Sus Grandes Amigos No Edouard Manet Ha Hecho Dos Retratos Suyos Están Muy Bien Lo Defiende Cuando Rechazan Sus Cuadros En El Salón De 1874 Gracias A Manet Conocerá A Emile Zola Mallarmé Publica Una Revista Que Se Titula La Última Moda Publicando Ocho Números Y Él Es El Único Redactor Con Diversos Seudónimos La Mayoría Femeninos Aquí No está Precisado Pero La Última Moda Es Una Revista De Moda Donde El Los Vestidos De Las Mujeres Hacía Descripciones Es decir Como Algo Que No Tenía Nada Que Ver Con Su Escritura Pero Se Daba El Gusto De Jugar Ahí Publica La Siesta De Un Fauno Ilustrada Por Édouard Manet Y Es A Partir De 1877 Que Empieza Sus Terturias De Los Martes En Su Casa Que Rápidamente Se Harán Famosas En París Ahí Asisten Ahí Un Montón De Conocidos Y De Jóvenes Y Se Reúnen Ahí Todos Los Martes Que Bueno Conoce También A Víctor Hugo En 1878 Nos Conocen Todos Publica Una Obra Sobre La Mitología Los Dioses Antiguos Si Bueno No Si Yo No Si Lo Conocen Vivieron Juntos Ahí Vivieron En 20 años Antes 20 años Pero Ahí No Lo Nombra Como Que Es Lector Exacto Pero No No Nombra Como Que Lo Conocen Pero Muere Su Hijo Anatol Repentinamente Ese Año A partir De 1874 Malarmé De Salud Frágil Efectúa Frecuentes Estancias En Balbans Que Está Como En El Sur De París Donde Alquila Para Él Y Sus Amigos El Primer Piso De Un Antiguo Albergue Al Lado Del Sena Estaba Siempre Rodeado De Gente Terminará Por Comprarlo Y Embellecerlo Con Sus Manos Para Transformarlo En Su Casa Pasa Los Días Tranquilo Entre La Pesca Y Sus Ilustres Invitados En La Mañana Antes De Su Cuidado Personal Cuidaba Con Esmero Las Flores Del Jardín Vamos A Leer El Azul El Azul Del Sempiterno Azul La Serena Ironía Agobia Bella Indolentemente Como Las Flores Al Poeta Impotente Que Maldice Su Genio A Través De Un Desierto Estéril De Dolores Huyendo A Ojos Cerrados Lo Siento Que Mira Con La Intensidad De Un Remordimiento Atroz Mi Alma Vacía ¿Dónde Huir? ¿Qué Noche Uraña Lanzar Trizas Lanzar Sobre Ese Deplorable Desprecio? Niebla Subid Verted Vuestras Monótonas Cenizas Con Largos Girones De Bruma En Los Cielos Que Ahogará El Pantano Lívido De Los Otoños Y Construid Un Gran Techo Silencioso Y tú Sal De Los Lagos Meteos Y Recoges Según Vienes El Limo Y Los Pálidos Juncos Querido Astío Para Tapar De Una Mano Nunca Cansada Los Grandes Agujeros Azules Que Malvadamente Hacen Los Pájaros Y Más Que Sin Respiro Las Tristes Chimeneas Humeen Y Que El Ollín De Una Errante Prisión Apague En El Horror De Sus Negros Regueros El Sol Muriéndose Amarillento En El Horizonte El Cielo Ha Muerto Acudo A Ti Da Oh Materia El Olvido Del Ideal Cruel Y Del Pecado A Este Mártir Que Viene A Compartir La Paja Donde El Feliz Ganado De Los Hombres Está Costado Pues Quiero Allí Ya Que Al Fin Mi Cerebro Vacío Como El Tarro De Aceites Que Yace Al Pie De Un Muro No Tiene El Arte Ya De Acicalar La Sollozante Idea Lugubremente Bostezar Hacia Una De Función Oscura En Vano El Azul Triunfa Y Le Oigo Que Canta En Las Campanas Mi Alma Se Hace Voz Para Ya No Darnos Miedo Con Su Victoria Malvada Y Del Vivo Metal Sale En Azules Ángeles Da Vueltas En La Bruma Antiguo Y Atraviesa Tu Nativa Agonía Como Una Espada Cierta Donde Huir En La Revuelta Inútil Y Perversa Estoy Atormentado El Azul El Azul El Azul Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Después Este Después un poeta Americano Rubén Darío Me parece que Hizo un libro Al que llamó Azul Sí Y Rubén Darío También escribe Sobre Malarmé Que Escribió El Epílogo De un libro Que Visor Publicó Un libro Con poemas traducidos Además con varios Traductores Que todos interpretan Traducen Interpretan El poema Y Las elecciones Y Hay Un Prólogo De José Lesama Lima Que También era un Enamorado De Malarmé Y Rubén Darío El epílogo Es de Rubén Darío Pero No traje nada Bueno De José Lesama Lima Un poquitín Pero De Rubén Darío Es que No pude No sé Es como Para leer Cinco meses Seguida A saber Si Recibo Algo Digo Porque Son Súper Eruditos Ahí Sí ¿En qué año murió Este Malarmé? En el 98 Antes de 1900 No llegó hasta El Sí, es un poeta Del siglo XIX Pero la verdad Qué impacto Ha tenido En Como rompe Porque ahí Antes Estaba el romanticismo ¿No? Sí Rompe Rompe Hay un Hay un vídeo Que hizo Eric Romer Hizo un vídeo Donde Con los escritos Que existen De las reuniones De los martes Hicieron Una pequeña película De 20 minutos Creo que dura Donde se le ve Entonces se simulan Al Malarmé Ahí Con vestido Y no sé qué En blanco y negro Ahí fumando Que le hacen preguntas ¿No? Entonces el tipo Va respondiendo Ahí sobre lo que piensa De la Literatura La poesía Y entonces Dice Dice un momento Dice Y pensar Que Víctor Hugo Pensaba Que no habría Otro poeta Antes de mil años Después de él ¿No? Y él dice Pero ya Berlén Ha escrito Sabiduría No Me acuerdo de eso En 1884 Paul Berlén Publica El tercer artículo De los poetas Malditos Dedicado A Malarmé Por otro lado Wisman Un escritor y crítico De arte francés Publica una novela Cuyo personaje principal Muestra una viva admiración Por los poemas De Malarmé Estas dos obras Contribuyen A la notoriedad Del poeta Vamos a leer Brisas marinas Carlos Brisas marinas La carne es triste Ay Y leí Todos los libros Huir Allá huir Siento ebrios Unos pájaros De estar Entre la espuma Desconocida Y los cielos Nada Ni los viejos jardines Que los ojos reflejan Retendrá A este corazón Que en el mar Se hunde Oh noches Ni la claridad desierta De mi lámpara Sobre el vacío papel Que la blancura Defiende Y ni la joven Que amamanta A su hijo Me iré Vapor Que balanceas Tu arboladura Lleva el ancla Hacia una naturaleza Exótica Un hastío Afligido Por crueles Esperanzas Aún cree En el supremo Adiós De los pañuelos Y puede Que los mástiles Que a la tormenta Invitan Sean De los que un viento Inclina En los naufragios Perdidos Sin mástiles Sin mástiles Ni fértiles Islotes Pero Oh Oh corazón Mío Escucha El canto De los marineros Al inicio del capítulo De Los poetas malditos Escribe Paul Verlaine Preocupado de verdad Por la belleza Consideraba la claridad Como un don secundario Y siempre que su verso Fuera numeroso Musical Raro Y cuando era necesario Lándido O excesivo Se burlaba de todo Con tal de agradar A los delicados Cuyo representante Más difícil Era él Que mala acogida De la crítica Tuvo este poeta Puro Que permanecerá Mientras haya Una lengua francesa Para atestiguar Su gigantesco Esfuerzo Verlaine Señala Algunos rasgos Definitorios De la poética Malarmeana La oscuridad La rareza El hermetismo Que iban a suscitar Un larguísimo debate A lo largo Del siglo XX Vamos a leer Canto del Bautista Canto del Bautista El sol Que su detención Sobrenatural Es alta Vuelve a caer Prontamente Incandescente Siento Como si en las vértebras Tinieblas Se desplegasen Todas Estrencimiento En un momento Y mi cabeza Surgida Solitaria Vigilante Al triunfal Vuelo Veloz De esta hoz Como una ruptura Sincera Bien pronto Rechaza O zanja Con el cuerpo En armonías De otros días Pues embriagada De ayunos Ella se ostina En seguir En brusco Salto Lanzada Su pura mirada Allá arriba Donde eterna La frialdad No soporta Que la ventajéis Ligeros Oh Ventisqueros Pero según Un bautismo Alumbrado Por él Mismo Principio Que me comprende Una salvación Pende Es una traducción De Rosa Chassel Que hay muchas Muchas personas Creo que han traducido A Stefan Malarme Cada uno Da su versión Y bueno Pero digamos que Grandes literatos También Sigamos un poquitín Para el poeta José de Samarima El nombre de Stefan Malarme Ya es semejante A el de Empérocles Pitágoras Amlet Pascal Cuyas permanencias En la posteridad No dependen Tan solo De su obra Sino de sus gestos Reconstruidos Por sus imágenes Del contrapunto Que lograron establecer Un nombre trocado En el esplendor De una cualidad De una esencia Que reobra Y actúa Como la propia persona Su testimonio Y la resistencia De su contorno Vamos a leer Tumba Tumba La negra roca Urania Que el cierzo Hace rodar No se va a detener Ni bajo pías manos Tanteando su semejanza Con los males humanos Como para con ellas Bendecir Algún funesto Molde Aquí casi siempre Si la torcaza Rulla Este inmaterial Dueño Oprime A muchos Núbeles Pliegues El astro Maduro De las mañanas De los que Un centelleo Argentará A la muchedumbre ¿A quién busca? Recorriendo El solitario Salto Luego exterior De nuestro vagabundo Berlén Está escondido En la hierba Berlén Para no sorprender Sino ingenuamente De acuerdo El labio Sin beber allí O agotar su aliento Un poco profundo Arroyo Calumniado Calumniando La muerte La reina Para cuando se volvió La reina Porque con Berlén Tiene un montón De cartas Sí Bueno Hay un libro Directamente Que publicaron Que se llama Correspondencias Entonces ahí ya Porque el tipo Escribía mucho Hay otro Con otro amigo También Que es un cartas Muy interesante Pero que era Escribía mucho Tiene Sí Hay algunos Que lo critican Que dice Que el tipo Publicó un solo libro Además de seis páginas Que es el El golpe de dado ¿No? Y entonces dice Y que además Siempre le tocó Volvió ¿No? Porque bueno Vamos a ver Que ahí va a hacer Referencia a este libro Entonces hay unos ahí Que lo critican Diciendo que fue Bastante Pobre Pero escribió mucho De crítica de arte Como su amigo Ahí era Eduard Mané Se me dio mucho Después vamos a ver Según él Estábamos hablando De José Lezama Lima Según él Palama Alarmé Había que extraer Las divinidades De su apariencia Natural Y llevarlas Como volatilizadas Por una química Intelectual A su estado Primitivo De fenómenos Naturales Como auroras O puestas de sol Malarmé Procuraba Simultanear O darle Una rápida sucesión En sus poemas A la oquedad Al terrible vacío Que lo hostigaba Con la destreza De los sentidos Para desplegarse Por el cuerpo Que los provocaba Vamos a leer Soneto en nueve Una traducción De Octavio Paz Soneto en nueve El de sus puras Uñas Onix Alto en ofrenda La angustia Es medianoche Levanta Lampadóforo Mucho vesperal sueño Quemado por el fénix Que ninguna Recoge Ánfora Cineraria Salón Sin nadie Ni en las Credencias Conca Alguna Espiral Espirada De inanidad Sonora El maestro Se ha ido Lianto En la estigia Capta Con ese Solo Objeto Nobleza De la nada Más cerca La ventana Vacante Al norte Un oro Agoniza Según tal vez Rijosa fábula De ninfa Alaseada Por llamas De unicornios Y ella Apenas difunta Desnuda En el espejo Que ya En las nulidades Que clausura El marco Del centellar Se fija Súbito El septimino Esto me va a acordar A Girondo Pero ni siquiera Porque Parecería Que cada Cada verso Tiene autonomía Por eso Comienza Con Vamos a leer Sonetos Nuevos Malarmé No aceptaba La división Tajante Que suele establecerse Entre prosa Y poesía Al punto Que escribió El verso Existe Por doquier En la lengua Ahí donde hay ritmo Por doquier Excepto En los carteles Y en las páginas Cuarta De los diarios En el género Llamado prosa Hay versos Admirables A veces Con todos los ritmos Pero en verdad La prosa No existe Existe el alfabeto Y luego Versos Más o menos Estrictos Más o menos Difusos Cada vez Que hay Búsqueda del estilo Hay Versificación Jorge Luis Borges Dijo que Malarmé Escribía En un dialecto Privado Del francés En 1885 Publica Su primer poema Sin puntuación Que se titula Introducirme En tu historia También publica La versión definitiva De la siesta De un fauno Un año después Publica su traducción De los poemas De Edgar Allen Poe Vamos a leer El tumba De Edgar Allen Poe Ah Lo leí ¿Cuál era La obra Tengo aquí un poema Pero puedes leer tú ¿Cuál es la obra De teatro Que no Que no le aceptaron? Bueno No le aceptaron En ese momento Cuando él lo pretendía Después lo hicieron Entonces es interesante Porque aquí Por ejemplo Hay una parte Que es un poema Y después hay La adaptación De ese poema Al teatro Es el mismo texto Pero con adaptación Es decir Con más separación ¿No? Que ahí se ve que ¿Cómo se llamaba? La siesta de un fauno De la siesta De la siesta De la siesta Que ahí la Es un poema Que lo puso en teatro Sí Que hubo una adaptación Se adaptó La siesta del fauno Como era Porque La siesta de un fauno Noventa y ocho Sí Yo creo que está ahí Que ahí no sé Por qué lo llaman La siesta Que también es otra Interpretación Porque es la tarde De un fauno Pero bueno ¿No? Y Y entonces empieza El fauno ¿Ves? Es un poema Larguísimo Sí Cuenta una historia ¿O qué? Más o menos Más o menos Más o menos Y después hay otra versión Que no sé si está aquí Directamente Donde ahí Está la adaptación Al teatro Bueno No sé por qué Lo busco Ya está Lo dije Pero bueno Vamos a seguir Si vemos Si al final Nos da para leer Un poquitín del fauno ¿Ok? O lo leemos ahora Ya que lo nombraste Lo vamos a leer Ahora He puesto una marca Para hasta el final ¿Ok? O lo damos a cruz Dale La siesta De un fauno ¿Me voy pasando? No, no, no Es una página Y un poquitín más arriba Ah, vale Que la traducción De Francisco ¿Cómo se llama? Mira el nombre Del traductor ¿De todas? O cada uno tiene Es todo traducido Por el mismo La misma persona Digo Para felicitar su trabajo Porque ha hecho Un excelente trabajo Francisco Castaño Sí Es un excelente trabajo Bueno Desde un criterio Evidentemente Ya sabemos Que hay otro Que pensará otra cosa Pero Sí, pero de alguien Que habla Los idiomas Claro Pero más que eso Es por lo que decíamos Antes Es por el respeto A la versión original Que hay otros Como Octavio Paz Que interpreta Octavio Paz Más allá De los conocimientos De francés Que tendrá Pero que interpreta Es decir Que tiene otra teoría De la traducción ¿No? Que este Está más cercano Digamos A lo que nosotros Podríamos hacer De respetar El original Y que después Cada uno Interprete Porque No, en ese sentido El fauno Es un subtítulo Esas ninfas Las quiero perpetuar Tan claro Su encarnado Ligero Que revolotea En el aire Adormilado Por tupidos sueños ¿Amé un sueño? Montón De antigua noche Se termina Mi duda En mucho Sutil Ramo Que Siendo de verdad Los propios Bosques Prueba Por desgracia Cuán solo Me ofrecía Como triunfo La falta De rosas Ideal Reflexionemos Oh Si las mujeres Qué glosas Resultan ser Deseo Deseo De tus sentidos Fabulosos Fauno Se desvanece La ilusión De los ojos Azules Y fríos Como fuente De la más Casta En llanto Pero Pero Todo suspiro La otra Dices tú Que contrasta Como brisa Del día Cálido En tu vellón Pues no Por el inmóvil Y cansado Desmayo Ahogando De calores La fresca Mañana Si lucha No murmura Agua Alguna Que no Vierta Mi flauta En el soto Regado De acordes Y el único Viento Fuera De los dos Tubos Pronto a Exhalarse Antes De que Disperse El son En una Lluvia Árida Es En el Horizonte Que ni Una Arruga Mueve El Visible Y sereno Aliento Artificial De la Inspiración Que Regresa Al cielo Y después Decíamos La tumba Que habíamos Dicho Que íbamos A leer La tumba De Edgar Alenco La tumba De Edgar Poe Tal Que en sí Mismo Al fin La eternidad Lo transforma El poeta Subleva Con espada Desnuda A su siglo Espantado Por no haber Conocido Que la muerte Triunfaba En esa Voz Extraña Ellos Como un vil Sobresalto De hidra Oyendo Antaño El ángel Dar un sentido Más puro A los muertos De la tribu Proclamaron Muy alto El conjuro Bebido En el oleaje Sin honor De alguna Negra mezcla Del suelo Y de la nube Hostiles O prejuicio O prejuicio En 1890 Perdón Son para leer Los poemas De Malarmé Porque para recitar Me parece que no Son para leer Con la hoja de papel Y detenerte En cada verso O ensayarlos más O ensayarlos más ¿Dices? O tal vez Para poder transmitirlos mejor ¿No? Porque él habla de la musicalidad Digo que Y a mí me parece que Ahí Bueno, el azul Cuando lo leyó Ahí Digo que hay algunos Que ¿No? Intentándose un poco más Del poema Hay unos que están Augustia Estaba muy bien Digo que hay unos que están Que hay que trabajarlos Y leerlos Y después para la traducción También, ¿no? Quizás hay también Unos ritmos ahí Para En 1891 Su salud se deteriora De nuevo Malarmé Conocé a Oscar Wilde Y Paul Valéry Paul Valéry Llegó a decir de Malarmé A quien por otro lado Tanto debe Que para leerlo Había que aprender A leer de nuevo Una afirmación Que suena como Una advertencia En la misma línea La citadísima frase De Malarmé Tan cierta en él Como falsa en otros De que los poemas Se escriben Con palabras Y no con ideas Es la piedra angular De su refinamiento Su exquisitez formal Su angustiosa serenidad Y su brevedad olímpica En 1892 A la muerte Del hermano de Manette Se vuelve Tutor De su hija Cuya madre Es la pintora Berthe Morisot También ahí Se publicó Un libro Donde Malarmé Escribe sobre La pintura De esa mujer En esta época Claude Debussy Empieza la composición De su obra Preludio A la siesta De un fauno Presentada En 1894 Antes de su muerte Y también Maurice Ravel Elige tres poemas De Malarmé Que también Lo va a musicar Y cantar Ravel Sí A ver De Bucido A ver Entonces ahí podemos Leer El cigarro ¿No? Tenemos tres poemas El cigarro Don del poema Y una negra El cigarro Toda el alma resumida Cuando lenta La consumimos Entre varias ruedas De humo Abolida en otras ruedas Dice algún cigarro Por poco ardiendo A conciencia Que la ceniza Se separa De su claro beso De fuego Tal el coro De leyendas Hasta tu labio Aletea Si empiezas Suelta en prendas Lo real Porque vil El sentido Demasiado Preciso Tacha Tu haga literatura El sentido Demasiado Preciso Tacha Tu haga literatura Es la propuesta Del no Es decir Escribir con palabras Y no con ideas La verdad que es exquisito Que ese es La manera de escribir ¿Dónde el poema? Te traigo La niña De una noche De idumea Negra De ala sangrienta Y pálida Sin plumas Por el cristal Quemado De aromáticas Y oro Por helados vidrios Ay Todavía sombríos La aurora Se arrojó Sobre la lámpara Angélica Palmas Y cuando ella Enseñó Esta reliquia A este padre Esbozando Una sonrisa Hostil La soledad Azul Y estéril Se estremeció Oh la nana Con tu hija Y la inocencia De vuestros pies fríos Acoge un horrible nacimiento Y tu voz Recordando a Viola Y Clavecín Con el dedo marchito Presionarás el seno Por quien fluye En blancura Sibilina La mujer Para los labios Que el aire Del azul Virgen Mata de hambre Una negra Una negra Por el demonio Sacudida Quiere En una niña Triste Gustar De nuevos frutos Y criminales Bajo su vestido Agujereada Esta voraz Prepara Sus trabajos Astutos Con su vientre Compara Dos airosos Pezones Y tan alto Que la mano No sabrá Conseguirlo Azaetea El oscuro choque De sus botines Así Como una lengua Inhábil Para el placer Contra la desnudez Miedosa De gacela Que tiembla Sobre el dorso Como un loco elefante Derribada Aguarda Y se admira Con celo Riendo Con sus dientes Ingenuos A la niña Y entre sus piernas Donde su víctima Se acuesta Alzando una piel negra Abierta Bajo la crin Avanza El paladar De esta extraña Loca Perdón Avanza El paladar De esta extraña Boca Pálida Y rosa Como una Concha Marina Malarmé Obtiene su Prejubilación En noviembre De 1893 Al año Siguiente Da conferencias Literarias En Cambridge Y Oxford ¿Ves? He hecho el Coso Siempre digo Está mal de salud Y de repente Viene una cosa Que hace ¿No? Un montón de Porque creo Ese dio Se prejubiló Por problemas de salud Dos años después El poeta Asiste al entierro De Paul Verlaine Y le sucede Como príncipe De los poetas Es un título Que daban ahí Los franceses Pero bueno Hay creo Ocho o nueve Poetas Que lo recibieron Y después Se dejaron De darlo En 1897 La revista Cosmopolis Publicó Un golpe De dados Nunca Aborirá El azar Fragmento De la obra Absoluta Que Malarmé Llamaba El libro Que no llegó A completar Y en la que Intentaba Reproducir A nivel Incluso Topográfico El proceso De su pensamiento En la creación Del poema Y el juego De posibilidades Oculto En el lenguaje Sentando Un claro Precedente Para la poesía De las vanguardias La dificultad De la poesía De Malarmé A menudo hermética Se explica Por la gran exigencia Que impone A sus poemas En los que Interroga La esencia Para desembocar Frecuentemente En la ausencia En la nada Temas recurrentes En su obra Bueno no sé Falta Falta de tanto De ausencia Falta A su muerte Se muere En 1898 De un espasmo Fuerte una parte De un espasmo De la Laranje La Laranje Y entonces Hay una pequeña Anécdota Que dice Que Que tuvo Un espasmo A la mañana Que vino El médico Y que a la tarde Él estuvo Revisando Ahí sus escritos Y dijo A su esposa Y a su hija Eso lo podéis tirar Que no No vale Para la herencia Y Y el día siguiente Morió En los brazos Del médico Con la presencia De su esposa Y de su hija Ok Es decir Que tenía Una salud Muy frágil Eso me salte Entonces Vamos a leer Berindis Funeste ¿No? A Teofil Gotier Y después Vamos a leer Vamos a ver Un poco De La tirada De dados No El golpe De dados Brindis Funebre A funebre A Teofil Gotier O tú Está perfecto De nuestra dicha El emblema fatal Salud De la demencia Y pálida Libación No a la esperanza Mágica Del corredor Ofrezco La hueca Copa En que Áureo Monstruo Sufre Tu aparición No habrá De serme Suficiente Yo mismo Te he guardado En un lugar De pórfiro El rito De las manos Es apagar La antorcha Contra el pesado Hierro De la fúnebre Losa Y apenas Ignoramos Que a nuestra Fiesta Vienes Porque es fácil Cantar La ausencia Del poeta Que este Bello sepulcro Encierra Toda entera Si no es más Que la gloria Ardiente Del oficio Llegada La hora Común Y vil De la ceniza Orgullosa Descienda Por el claro Orificio Y tome Hacia los fuegos Del puro Sol mortal Magnífico Total Y solitario Así Tiembla Ante el falso Orgullo De los hombres Esta Turba Mezquina Ya lo Anuncia Que somos La triste Opacidad De nuestro Espectro Futuro Más Desprecié El lúcido Horror De una Lágrima Blasón De duelo Que horna El vano Muro Cuando sordo A mi sacro Verso Que no lo Alarma Uno de esos Paseantes Ciego Impasible Y mudo El huésped De su vago Sudario El héroe En el héroe Virginal De la póstuma Espera Se transmuta Basto abismo Traído En la masa De bruma Por el viento Irascible De sus Palabras Tácitas La nada Había abolido A este hombre Hace mucho Recuerdo De horizontes ¿Qué es O tú La tierra? Clama El sueño Y voz De alterada Claridad Todo el espacio Juega Con el grito No sé Al pasar El maestro Con su mirar Profundo De Del edén Apacigua La inquieta Maravilla Cuyo Espasmo Final Solo en su voz Aviva Para el lirio Y la rosa El misterio De un nombre De todo este destino Queda algo todavía Olvidad Oh vosotros Creencia tan sombría El genio Espléndido Y eterno No arroja Sombra alguna Yo Atento A vuestras ansias Quiero Volver A ver Al que Desvanecido Ayer En la tarea Ideal Que nos imponen Los jardines Del astro Sobrevive Para el honor Del tranquilo Desastre Una agitación Solemne Por los aires De palabras Púrpura Ébria Y clarísimo Cáliz Que Lluvia Y diamante La mirada Diáfana Posada Entre las flores Sin marchitar Ninguna Aísla Entre la hora Y la alborada Es el único sitio Entre estos bosquecillos Donde el poeta Puro Con gesto humilde Y amplio Impide el paso Al sueño Enemigo De su arte Para que en la mañana De su reposo Altivo Cuando la antigua muerte Sea Como para Gautier No abrir Ya más Los ojos Sagrados Y callar Y callar Suda De la venida Tributario Ornamento El sólido Sepulcro Que guarda Lo que turba El ávaro Silencio Y la Masiva Noche Este es Traducción De Salvador Elizondo El ávaro Silencio Y la masiva Noche Bueno Aquí hay un Antes de empezar Para leer Vamos a ver Si leemos todo Si No Tú decides Ahí Voy a leer Solamente un pequeño Párrafo Del prefacio De Malarmé Que escribe A un golpe de dado Que dice Mira Me gustaría Que no se leyera Esta nota O que leída Incluso Se olvidará Enseña Enseña Al lector Hábil Poca cosa Más allá De su penetración Pero puede Turbar Al ingenio Que debe Aplicar Una mirada A las primeras Palabras Del poema Para que Las siguientes Tal como Están dispuestas Le lleven A las últimas Todo Sin más Novedad Que un Espaciamiento De la lectura Los blancos En efecto Asumen La importancia Al principio Chocan La versificación Los exigió Como silencio Alrededor Normalmente Hasta el punto De que un trozo Lírico O de pocos Pies Ocupa En el medio Un tercio Aproximado De la hoja No transgredo Esta medida Solo La disperso Bueno Para no Porque es interesante Porque usa También la diagramación De la página En blanco En tanto Los versos No tienen Una estructura Definida Sino que son Interrumpidos Por largos Silencios Entonces Entonces Ya hace pies Y hace Alomayakov Y también Rompe el verso En palabras Sí Pero ahí hay muchos Muchos espacios ¿No? Muchos espacios ¿Ves? Toda la palabra Aborirá Pum ¿No? Y en francés Es lo mismo Digo que Un golpe de dados Una tirada de dados Dice acá Sí Pero que eso Le cambiamos Sí Porque es un golpe Un coup de dé Un coup de dé En francés Un coup Claro Es un golpe Por eso ¿No? Y que no es una De dados No es una tirada En francés Es un golpe de dados Sí Bueno Pero La tirada de dados Se tira Por eso Por eso Pero que en francés No se golpea No Es un golpe Que no es el juego Tampoco ¿No? Nunca Bueno Es que es una palabra De este De todo este poema ¿No? Aunque lanzada En circunstancias Eternas Desde el fondo De un naufragio Ya sea que El abismo Blanqueado Quieto Furioso Bajo una Inclinación Plana Desesperadamente De ala La suya El verso Está escandido Y hay Grandes silencios Que separan ¿Eh? Una Al final Una palabra De otra Vuelta a caer De antemano Por una dificultad Para enderezar Para enderezar El vuelo Y cubriendo Los brotes Cortando al ras Los saltos Muy en el interior Resume La sombra Hundida En la profundidad Por esa vela Alternativa Hasta adoptar A la envergadura Su boquiabierta Profundidad En tanto Que el casco De un navío Inclinado Hacia una U otra Borda El patrón Surgido Infiriendo De esta Conflagración Que sé Como se amenaza El único número Que no puede Vacila Cadáver Por el brazo Antes Que jugar Como maníaco Canoso La partida En nombre De las olas Una Naufraga Eso Fuera De antiguos Cálculos En que la maniobra Con la edad Olvidada Antaño Empuñaba La barra A sus pies Del horizonte Unánime Prepara Se agita Y mezcla En el puño Que lo apretaría A un destino Y los vientos Ser otro Espíritu Para lanzarlo En la antepestad Replegar Su división Y pasar Orgulloso Separado Del secreto Que le tenta Invada Al jefe Fluya Como barba Sumisa Directo Del hombre Sin nave En cualquier sitio Vana Ancestralmente Para no abrir La mano Crispada Más allá De la inútil Cabeza Legado En la desesperación De alguien Ambiguo El interior Demonio Inmemorial Habiendo De comarcas Nulas Inducido Al viejo Hacia esa Conjunción Suprema Con la probabilidad Aquel Su sombra Pueril Acariciada Y pulida Y devuelta Y lavada Suavizada Por la ola Y sustraída Los duros Huesos Perdidos Entre las Tablas Nacido De un Retosar Con el Mar Por el Abuelo Tentando O el Abuelo Contra el Mar Una Oportunidad Ociosa Es Ponsales Cuyo Velo E ilusión Refleja Su obsesión Así Como el Fantasma De un Gesto Titubeará Encallará Locura Abolirá Abolirá Bueno La frase Es Una Un golpe De dado Abolirá Como es El azar La primera Era nunca Y ahora Abolirá Al azar ¿No? Nunca Abolirá Al azar Como si Una Insinmación Al silencio En algún Cercano Revolotea Simple Enroscada Con ironía O el Misterio Precipitado Aullado Torbellino De hilaridad Y de horror Alrededor Del remolino Sin alfombrarlo Ni oír Y Le acuna El virgen Índice Como si Pluma Solitaria Extraviada Salvo Que la encuentre O la roce Una toca De medianoche Inmovilice Inmovilice En el terciopelo Arrugado Por una Carcajada Sombría Esa Blancura Rígida Irrisoria En oposición Al cielo Demasiado Para no Marcar Exiguamente Cualquier Príncipe Amargo Con el Escollo Se lo Encasqueta Como lo Heroico Irresistible Pero contenido Por su Pequeña Razón Razón Viril Fulminante Y sigue Esa es la Rota Preocupado Expiatorio Y púber Mudo El lúcido Y señoral Copete En la frente Invisible Centellea Luego Cubre De sombra Una estatua Amable Tenebrosa En su Torsión De sirena Con impaciencia Escamas Últimas Reír Que Sí De vértigo De pie El tiempo De abofetear Difurcadas A una Roca Falsa Morada Enseguida Evaporada En brumas Que impuso Un mojón Al infinito Era Nacido Estelar Sería Sería Peor No Más Ni menos Indiferentemente Pero tanto Como El número Existiera De un modo De otro modo Que como alucinación Dispersa Y agonía Comenzará Y cesará Brotando Brotando Aunque negado Y cerrado Aparecido Al fin Por alguna Profusión Diseminada Como para que se Cifrara Evidencia De la suma Por poco Que una Iluminara Y sigue El azar Sí Bueno Pero lo vamos A dejar aquí Bueno Que sigue el azar Claro Es decir Como si pusiese Una tesis Un golpe de dado Jamás abolirá El azar Y después va tomando Las palabras ¿No? El golpe El azar Y debe tener Un antecedente En él Claro Ese juego Que habla Sí También habla De que es Lector de Hegel En la época Más tardía Schopenhauer Como la filosofía También Porque hay como Una evolución De pensamiento Poético De Mallarmé Y es considerado Uno de los poetas Malditos Sí Claro Bueno Muy bien Sí No se sabe muy bien ¿Por qué? ¿No? Digo Porque Tuvo su fama Lo conocían Digo que Y era un estudioso Llegó una vida Ordenada No era ningún loco Pero se atrevía A jugar Con lo que Hasta entonces No se atrevía A jugar Que era Con la palabra Rompió ¿No? Rompió Rompió Por eso Me hace acordar Entonces No A la construcción Sino a la deconstrucción ¿Eh? Que toman batallas Todos los filósofos posteriores ¿No? Que no es la construcción Sino que Es la deconstrucción Claro Que después Lo copiaron ¿No? En lo del golpe De El golpe de dados Después lo copiaron Un montón ¿No? Que empezaron a escribir Así Poniendo ¿No? Pero pensando Que no había Que esa asociación libre Digo Porque él es una asociación libre Desde Desde el escritor ¿No? Pero bueno Bueno Muy bien Muy bien Seguimos con nuestro invitado Carlos Fernández Escritor Poeta Conarista Y ha traído Cositas para leernos Sí ¿No? Como decía La tercera vez Que viene el programa ¿Cómo se dice? Uno que vuelve Reincidente Eso es Gracias Elena Reincidente Muy bien Eso quiere decir Que sigue escribiendo Así que Muy bien ¿Cuántos libros Tienes publicados? Ahí traje tres Aquí traje tres De poesía Tengo publicados Cinco ¿Es el primero? Este es Sí, este es el primero Voy a leer un poema Del Ok, genial Para que vayamos Bien un poco El Este es un poema Que voy a leer Y que Bueno Quiero dedicárselo A mi hermana Concha Que hoy Uno de diciembre De mil Uno de diciembre De dos mil diecinueve Cumple sesenta años Un besito Concha Y este poema Lo leí En la Biblioteca Nacional De Buenos Aires La primera vez Que viajé A Buenos Aires Con menazas Hizo ahí Un El próximo Soy yo Reconozco Alegre Sereno Firme En mi decisión Haber querido Vivir Para ello Del deseo En trabajador De sueños Me convertí Y ya comencé A cobrar Mi vida El próximo Soy yo Orgulloso De una ambición En la que No regateé Esfuerzos Hoy Altivo Os alcanza Mi voz Y proclamo Vivo Entre las piezas De un puzle Ser Del ajedrez Ingenioso Comodín Hora peón Hora alfil Siempre en juego Animado Por no ser El primero Y seguro De no cerrar Series Dibujo sonrisas En vientres secos Enderezo Enderezo destinos Donde no había Irrito arenas Oceánicas Esculpo voces En las miradas Y el puz Glóbulo Enquistado Transforma La noria En agua De un circo Sin carpa El próximo Soy yo Y he dicto Digo claro Virgen En la miel Y pájaro En el nuevo Odre Que enterré Letras de hierro Soporté Grises Lápidas Abracé Mudo El silencio Expulsé Raíces De odio Sin flor Y reventé Semen Y estirpe En guajiras De lana El próximo Soy yo Y agradecido Por ser pensado Corto Mis alas Y al instante Crecen Universos En mi voz Astros En mis lágrimas Y una vida Punto Y capítulo De mis palabras Y cultivando Mis pasos Lanzo Dagas Para caminos De asiento Y orquídeas De damas Y vientos Del sur Que me cantan Y aire Del este Que me llama Digo Alegre Sereno Firme En mi decisión El próximo Soy yo Gritando A concha La hermana Espero que haya Entendido ¿Es mayor O es menor? Un año Más Pequeña Que yo Más Pequeña Que yo Sí Bueno Ahora un Un poema Del quinto libro El último Escuchando A Malarmé Se me ocurrió Una prosa poética Dice que no hay prosa Malarmé Pero que todas las prosas Son poéticas ¿No? Dice Claro Entonces quiero leer Si la encuentro Una tarde cualquiera Voy a Voy al índice Una tarde cualquiera Una tarde cualquiera Página Cinco Este es un poema Que escribí Hace El siglo pasado Y que publiqué Tres libros Y no me animé A publicarlo Este poema Y me animé A publicarlo En este quinto libro Una tarde cualquiera Por contar esta historia Nadie Podrá denunciarme Y sin embargo Aún la recuerdo Acabamos de hacer el amor Comencé a sonreír Y ¡Espera! ¡Espera! Salió corriendo Hacia mi despacho Jadeante y descalza Volvió con papel Bolígrafo Cerillas de madera Y mi pipa De cedro irlandés ¡Escríbelo! ¡Escríbelo! Yo encendía la pipa Y doblaba las hojas Apoyándome Sobre un libro De cuentos Que me había regalado Estoy mareada Estoy muy sensible Eso que haces Choca en mí Contra un tope ¿Tú lo notas? Ella hablaba Susurrándome Al oído Temblorosa Y despeinada No le prestaba No le prestaba atención Recordaba esos vaivenes De su cuerpo Sobre el mío Abatido en la cama Aplastado por la noria De sus movimientos Deslizándose Como un acordeón De dúctiles paredes Enroscándose A la cintura Abrazando mi pecho A besos Girando 90 grados Sobre el vientre Mirando a la ventana Que daba al mar A ella le gustaba Hacer el amor De esa manera Sentada en cuclillas Dándome la espalda Y plegada Sobre sí misma En una especie de zeta Que absorbía Todos los jugos corporales Y deshidrataba Hasta el último rincón De mi sed de amor Yo elevaba las caderas Ella se agarraba furiosa A mí Decía Para no caerse La izaba al aire Y ella caía Cada vez más abierta Mi verga endurecida Con aromas de diosas Y brava Como el viento De ultramar No puedo más No puedo más Gritaba Y susurraba Canciones de protesta Y caían de sus cabellos Plumas de pasión Y las escamas De su vientre Creaban unas con otras Melodiosos ruidos Que acompañaban El ronroneo Del somier Mientras escribía Seguía mirándome Temblorosa y desnuda Jugando con sus manos Entre mis muslos abiertos Te doy un masaje Es muy bueno Para la piel Y revitalización Del tono intestinal Lo he leído En una revista En La Pelu Ya verás No le respondía Sabía que lo haría Con placer Y me hacía sentir Como un árabe Rodeado de palmeras Volvía a encender la pipa Y continuaba Escribiendo Más Empezaba a notar Fruto de sus masajes Un calor Cuando rodeando El surco Balano prepurcial De forma tangencial Y precisa Empezó a deglutirme Y creí morir Pensé que es una tontería Fallecer justo en ese momento Dejé de escribir Y cayéndonos en la alfombra Llena de libros Comencé a contarle Una historia Conocí una vez A dos mujeres Que inventaban en mis sueños Siempre una nueva historia Me regalaban verbos Y me hacían bailar De acento Yo Remarcaba oblicuo Cercano a ellas Sin rozarlas Cada vocal abierta De sus caderas Los lomos del viento Cruzando en zigzag Sus pechos Cayendo abocados En vírgenes colores Mientras abría Sus piernas En columpios De atardeceres Una Leía poemas Sentada en el suelo La otra Dibujaba acentos En cada gutural Sonido En el gemido De mi cuerpo Sordo Bailando Transformándome En rasgo Apenas tilde Del desencuentro Aquella noche Víspera del regreso A mi país Cambié su rostro De siempre Tiré a la papelera Hojas Y tabaco Añejos Ella secó De lágrimas Su cuerpo Sobre el mío Y le hice el amor Como se ama A una mujer Abarcándola En cada movimiento Acompasando Acompasando Cada latido Con briosos Envites Al vacío Rescatándola De golpe Contra la nada Dejándome Arrastrar Como un él Como una ella Confundido Desvariado Desvariado Firme En la cima Ondeando La piel Aspirando En cada grito Y jadeo De su voz Toda la muerte Y volviendo Sobre los puntos Suspensivos Desvirgándome Ajeno a mí Escribiendo En su piel Y rostro Aquella tarde Decidió Contarme Su secreto Nunca había gozado No sabía volar Y aterrizando En jirones De color Se crispó En túneles Sin paredes Abrió el manjar De ella tomé Lo que corresponde Palabras Sin acentuar Durante siglos Miradas Sin lágrimas En la voz Del deseo Y aquella historia Enmarcando El silencio Esta vez El viaje Es camino Y huella Fue botón De destrucción Será Hoja de rocío Agua del mañana Y sencillo Remolino Un poema inédito Buena ley Pero acaba de publicar La escuela de poesía En su hoja diaria Poema 365 Te di mi amor Todo el que pude Y a veces Un poco más Tomé todos tus amores Me apropié de todo lo que supe Y a veces Adquirí El goce impensable Jugué a cantar Bailé con tu cadera Y algunas noches Esperé tu cuerpo Abrazando la piel De la sombra A veces gané Y otras Aprendí a soñar Contraté Y alquilé Mentiras Al postor Del futuro Por tres sonrisas Al minuto Compré Doce colores Al día Y a veces Sin ceder Un solo músculo Al presente Sostuve Terraplenes En la voz Del tiempo Nací Y enterré Sombras Recuerdos Que vuelan En tu cuello De hambre Cuando las mareas Gimen Soledad De roca En el desierto Presencié En directo Todos los horrores Del silencio Denuncié Con sorna Y me burlé Con todas las letras Del cínico Y a veces Sentí odio Agradezco Su vital presencia De humanidad Viajé Confundiendo Horarios Y equivoqué Camas Sin destino Boqué besas Bocas Besé Alimenté Familias Sin hogar Y me indultaron Por viejo Por mujer Por extraño O por español Sin bandera Descubrí Niños Haciendo magia Con la mirada Del asombro Atendí El diagnóstico Imponsible La causa Perdida Del ayer Y a veces Las flores Las mujeres Los jóvenes Crecían A la velocidad Del sueño Arranqué Melodías A dos manos Al teclado Y a veces Firmé un lienzo Rubricando La herencia Cada final De año Una carta De amor Y una historia ¿Vale? Una carta De amor Querida En tu carta De amor Viven los cuerpos Un destino Onírico Danzan las palabras Como sombras Del desencuentro Esa Nuestra valentía La historia Nos protege Nada podremos Que no haya sido escrito Somos personajes De lo que vendrá El escenario Es un vacío Y la música Anuncia El aplauso Del pueblo Hay un saber Que nada Olvida Y en los recuerdos La bandera Mantiene erguida La estatura Del poema Busco en tus labios El hombre Que me habita En los besos Tiemblo lo necesario Antes del abordaje Después Persiste el misterio Del próximo renglón Y cada noche La luna Nos miente Cultivo rosas Y geranios Tierra adentro Libero las espinas De sus cenizas grises Regalo amapolas Y mariposas Para los enamorados Declaro en voz alta Libertad Para los muertos Y denuncio Con buena letra La autoría Del hambre Casi nunca Pude cantarle Tan alto A la sombra Casi siempre Sonreí Tus huidas Nocturnas Y esperé Sin dejar De hacer Las tareas Propias De mi oficio El arte Imposible De amar Les traje Unas En el taller De poesía De Alcalá de Henares Publicamos Cada tres meses Una revista Los integrantes Del taller Les traje Un ejemplar De los dos últimos Anuales Publicamos Tres meses A un poeta En castellano Latinoamericano Español Y un poeta Latinoamericano Los dos últimos Gabriela Mistral Y Leopoldo de Luis Y aquí Algunas actividades Que realizamos El año pasado Que cumplimos Veinte años En Alcalá Bueno Historia Estoy escribiendo Historias Tareas del taller Tareas del taller Y Bueno Será un Próximo Cercano libro Les traje Historia con los chistes Don Gumersindo Estaba organizando El congreso Internacional De chistes Médicos Cuando recibió La noticia De un Preacuerdo De gobierno Entre dos Candidatos Después de varios Años De penuria Política Recordó Un chiste Previo A las elecciones Del 10 De noviembre Cuatro Catedráticos Médicos Ya jubilados Cada uno Militante De un partido Político Diferente Se encuentran Cenando Y al final Deciden jugar Una partida De mus Mientras reparten Las cartas Uno de ellos Saca de su chaqueta Un canuto Liado Lo enciende Inhala Una bocanada Mirando al cielo Y exclama Junto al humo Espirado El PSOE Comprará El museo Del prado Pasa 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 El canuto Le dice El comensal De su derecha Y dando Una profunda Calada Los del PP Compraremos El banco De España Y el Santiago Bernabéu El catedrático De enfrente Estirando el brazo Pásalo Pásalo Y fumando Con fruición Del canuto Los de Ciudadanos Compraremos El litoral Mediterráneo Y el peñón De Gibraltar El cuarto Comensal De Podemos Terminando De repartir Las cartas Pásalo Pásalo Y sujetando Lo poco Que quedaba Del canuto Dados Caladas Seguidas Y con satisfacción Máxima Exclama Lo siento No vendemos Y Gumersindo Prosiguió Escribiendo Unas notas Sobre el evento Para el congreso Es necesario Que nos gobiernen Se decía Los chistes Son necesarios Y continuó Con una reflexión El pueblo español Sabe cómo hacer Pero los chistes Son necesarios Para el pueblo Con ellos Elaboramos De alguna manera Los deseos Reprimidos Las imágenes Y sentimientos Que el maltrato Y la injusticia Social Hace con los ciudadanos Y entonces Recordó El daño Que terminan Sufriendo Los que Traicionan Su propio deseo Los enajenados Mentales En posesión De verdades Absolutas Los soberbios Que equivocan La política Animalista Con la política Bestialista Los que siempre Son francos En sus opiniones Pero poco honestos En su proceder Los herederos De Colón O de Isabel La Católica Que equivocan Tierra Con planeta Poniendo sus pies Sobre la espalda Del trabajo Y las garras De la amenaza Sobre el futuro De un pueblo Civilizado Don Gumersindo Comenzó Un powerpoint Con chistes Sobre médicos Recopilaba chistes Desde joven Era un especialista Del saber popular Inconsciente Que habla De lo humano De esa manera Tan singular Sentenciado Siempre Por la función Que cumple La risa Reír es saludable Se decía Y entonces Recordó Un chiste De dentistas Le he implantado Un diente Postizo Me lo puedo cepillar Por supuesto Salgo a las 8 Y se dijo Este es un chiste verde Que en realidad Habla de lo sexual Que el lenguaje Nos permite Un decir Sobre el machismo Que en todo sanida Sonrió Al escribirlo Como si lo escuchara Por primera vez E inmediatamente Llegó otro chiste Sobre el jefe de servicio De un hospital Y sus residentes Doctor Hemos estabilizado Al paciente Que le pusieron Un pedazo De cartón Doblado En la pata De la cama Buen trabajo Equipo En este chiste Lo parroquial Y la bravedad Se muestran Como características Del mismo Y encendió La radio Para el noticiero De las 9 De la noche Escuchó Las últimas Novedades Sobre el acuerdo Que dos partidos De izquierda Enfrentados Hasta entonces Habían conseguido Y después Escribió Sobre el blog De notas Para el evento Uno dice Que el acuerdo Es precipitado Y el otro Se disculpa Por la premura Con la que convocan A los medios Para dar la noticia Luego Ambos Reconocen Que se retrasaron En el acuerdo Don Gumersindo Se preguntaba ¿Y los contertulios Por qué no escuchan Lo que dicen Los políticos? ¿Les faltará Escucha poética O como ellos dicen Altura de miras? El pueblo español Es sabio Algo ignorante Como síntoma Del maltrato cultural Que ha recibido Pero hay maestría En su voz Advirtiéndole El silencio Impuesto Como decepción A la población Y ante ese peligro social Sigue hablando Votan Y cada vez expresan Lo que se necesita Del poder Humildad Y respeto Con trabajo Y cultura Para todos Después Cada ciudadano Sabe tropezar El solito Y levantarse Cuando lo desea O en qué brazos Morir O a quién odiar Dónde viajar Y hacer chistes Ahorrándose La miseria Del silencio Que todas Las dictaduras Imponen Y volvió A escribir Otro chiste Para el congreso Dos médicos Después de una guardia Entonces Si te pillas Una borrachera Detrás de otra Es Haciendo con el pulgar Y el índice Un movimiento De pinza Es Una ligadura De trompas No Suelta el gintoni No quiero Recordó también Aquellas guardias Hospitalarias En contacto En contacto Permanente Con el dolor La sangre La angustia De los pacientes Y la de los propios médicos Ante la ignorancia De no saber Hasta después Y copió De una enciclopedia De chistes Cinco cirujanos Discuten Sobre quién Son los mejores Pacientes En el quirófano El primero Dice Los mejores Son los matemáticos Porque cuando acuden Al quirófano Todo en ellos Está formulado Y dispuesto Numéricamente El segundo Responde En mi criterio Los mejores Son los electricistas Porque Todos los órganos Están codificados Por colores Y no hay posibilidad De equivocarse El tercer cirujano Yo considero A los bibliotecarios Como los mejores Pacientes Para operar Todo ordenado Alfabéticamente Y clasificado Por temas Da gusto Con ellos El cuarto Lo mejor Son los mecánicos Ya traen Las piezas De repuesto Que hay que ponerles Y las herramientas Necesarias Para operarles El quinto Disiente Con todos Sus colegas Y afirma Con sorna Los mejores Son los políticos No tienen Corazón Ni estómago Además El cerebro Y el culo Son Perfectamente Intercambiables Bueno Muy bien Muy bien Carlos Así que En el programa Siguiente Ya vendrás Con una nueva Publicación Bueno Si no Nos apuramos Demasiado Nosotros Muy bien Yo voy a seguir Trabajando Muy bien Felicidades Por 80 programas Y por el trabajo Que hacéis Bueno Y a ti Gracias Por venir Gracias Bueno Muy bien Seguimos el próximo día Entonces Con el programa 81 Que en algún momento Festejaremos Esos números Que van pasando Y que no decimos nada En algún momento Nos decidiremos A festejar Bueno Hasta La semana que viene Hasta luego Chao Chao Chao